¡Ah! ¡No hemos recibido ni una sola carta! A esta época estuviésemos empacando montones de regalos como locos. Este lugar no es lo mismo sin él. Desde que se mudó a Plaza Central. Lo que los duendes no saben es que Santa encontró su nueva casa en Plaza Central. En el mismo lugar donde puedes encontrarlo a él junto a la mayor variedad de tiendas y regalos. Ahora con más posibilidades con tu Visa Man Inter Plaza Central a solo 2.98% de interés mensual. Con Ballet Parking, Plaza Central, la casa de Santa Claus en esta Navidad. Y ahora con más posibilidades con tu Visa Man Inter Plaza Central.